El ejercicio para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable desde el Parque de Venezuela, como una vinte más conocida como la Montaña Mágica de Siloe, hoy viernes 7 de julio de 2013. Ahí huele que te salga tu vida, Indian People. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo, haz ejercicios 5, 10, 15, 20 minutos y eso te llevará a mejorar tu salud. Y no tienes problemas de salud, pues mejor porque vivirás eternamente saludable. Haz ejercicio duro.